¿Qué? ¿Usted? ¿Eh? Sí, usted. ¿Yo? ¿Me gusta el cine? Ah, depende de mí, claro. ¿Te gustaría ser el protagonista de una película? No, 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 no. Escribe le cortoso. ¿Cómo eso me ha surgido? Esta es su oportunidad. Llega un tineacos. ¿Eh? ¿Qué? Solo necesita una cámara. ¿Cómprame la usted? O cámara, ¿vamos el empleado a otra? ¿Vamos a tener una cámara? O un móvil. No, 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 no. ¿Cómo tienes la riguridad? Y un equipo. ¡Vamos, vamos! Eso sí, tiene que participar una persona con enfermedad humana. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A dos? ¿A dos? ¿A dos? Muy bien. ¿Tiene una idea? No. No. ¿Tiene una idea? No. Recuerde que tiene que ser de ficción. Ah, ok. ¡Más, supermás! ¡Más, supermás! ¡Más, supermás! ¡Más, supermás! ¡Más, supermás! ¡Más, supermás! Y debe ser de caminar. ¡Ah! ¡Toc, toc, toc! ¡El bloqueo! ¡El bloqueo! ¡El bloqueo no ha salido! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Muy bien! Entonces no pierda el tiempo y escriba su dedo. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y si me tiras de la mano! ¡Vale! 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 ¡Vale!